Hoy vamos a ver de qué manera podemos obtener más acordes dentro de una tonalidad menor, utilizando notas alteradas, notas que naturalmente no pertenecen al modo menor. En el video de la música en modo menor hablé de las tonalidades relativas, que son dos tonalidades que se forman a partir de las mismas notas. El ejemplo que di fue partiendo de Do mayor y obteniendo la tonalidad relativa de La menor, antigua. El modo eólico de La que se forma a partir de las notas naturales, sin alteraciones, pero que no cumple con las características que requiere el sistema tonal de la armonía clásica. En un momento dado de la historia, los compositores empezaron a agregar una alteración casi de manera intuitiva. Y no estoy hablando de algo que haya ocurrido hace poco tiempo. En el siglo XVII, junto con el nacimiento de la ópera, la armonía tonal se establecía como el principal sistema de composición musical que sería utilizado desde ese momento y que permanecería con vigencia durante varios siglos. De hecho, en la música popular, la que escuchamos normalmente en los medios de difusión masivos, este sistema sigue siendo el más utilizado. Entonces, si en el siglo XVII este sistema ya se había establecido como el principal, algunos años antes deberían haber indicios de su aparición. Efectivamente, antes de que empezaran a utilizarse a conciencia ciertas reglas que propone el sistema tonal, durante mucho tiempo la música fue evolucionando del sistema modal al sistema tonal. Como dije antes, casi intuitivamente iba surgiendo la idea de un centro tonal. Durante el siglo XVI ya se podían notar en la música grandes modificaciones que daban cuenta de un cambio en el sistema predominante de composición. Por ejemplo, en la música de Claudio Monteverdi, que fue uno de los mayores exponentes de esta transición. O Carlos Gesualdo, que experimentaba tanto con las alteraciones en su música, que analizándola hoy, más bien parece marcar una transición entre el siglo XVI y el siglo XX, salteando los intermedios. Pero la alteración que viene al caso en el tema de hoy es la que modifica el modo eólico para transformarlo en una tonalidad menor. Como en una tonalidad se necesita un centro tonal, se necesita también una sensible que resuelva en él, como ocurría naturalmente en el modo jónico, en la tonalidad mayor. Para corregir esto en el modo menor, se asciende el séptimo grado, obteniendo así un intervalo de segunda menor, es decir, un semitono, entre séptimo y primer grado. Esta modificación sobre el séptimo grado aporta mucho a la tonalidad, y no solo por la aparición de la sensible en la melodía, sino que corrige esa ambigüedad en la armonía. Tanto es así que a esta escala menor con el séptimo grado ascendido se la llama escala menor armónica, porque permite formar los acordes necesarios para las cadencias dominante tónica. El quinto grado, que en el modo eólico era un acorde menor, en esta tonalidad menor armónica es un acorde mayor, con función de dominante como el quinto grado de una tonalidad mayor. Y al igual que en la tonalidad mayor, este quinto grado puede tener una séptima de dominante, y la cadencia auténtica suena así. Y el otro acorde con función de dominante, el séptimo grado, que se forma justamente sobre la sensible como fundamental del acorde, también responde a las mismas características que el séptimo grado de una tonalidad mayor. Es un acorde con quinta disminuida. Muy similar al quinto con séptima. Tan similar que si a este quinto con séptima le quitamos la fundamental, obtenemos un séptimo grado. Así que en esta tonalidad de las cadencias quinto primero, y séptimo primero, funcionan perfectamente. Una canción que muestra un claro ejemplo del uso de este tipo de tonalidad menor armónica es la canción You Know I'm No Good de Amy Winehouse. Voy a hacer un breve análisis armónico de esta canción porque es muy interesante lo que propone a nivel armonía. Básicamente tiene tres partes y en dos de ellas hace prácticamente lo mismo pero en dos tonalidades diferentes. Pero parece que a Amy igual sí le gustaba la ambigüedad y lo muestra a lo largo de la canción. La estrofa está compuesta en la tonalidad Re menor, armónica. Esta tonalidad es relativa de la tonalidad Fa mayor y de ella hereda una alteración, Si bemol. La otra alteración, la que se agrega para cumplir todo lo que expliqué antes, es la que asciende al séptimo grado. En este caso entonces el Do va a pasar a ser Do sostenido. Para componer la estrofa usó una sucesión de cadencias compuestas. Primero, cuarto, quinto y primer grado. Los acordes Re menor, Sol menor, La con séptima de dominante y su resolución en tónica Re menor. Un claro ejemplo de cómo funciona una tonalidad menor. Hasta ahí todo muy claro. Primero, cuarto, quinto y primero. Creo que no podía estar más claro. Después repite otra vez lo mismo. Y ahora empieza un puente, que empieza con Sol menor, cuarto grado, pero que después hace cosas un poco más llamativas. Toca este Mi con séptima de dominante, Mi mayor, que resuelve en este Fa, también mayor. Vuelve al Mi con séptima de dominante. Toca un La mayor con séptima de dominante también. Estamos perdidos, perdidos, me oyes. Calma, que tiene más lógica de lo que parece. Empezaba entonces con un Sol menor. Cuarto grado de la tonalidad Re menor, que es la que veníamos, hasta ahí todos contentos. Pasa este acorde que es el primero que nos desconcierta. Un Mi mayor con séptima de dominante. Está claro que en un principio no tiene nada que ver con la tonalidad en la que estábamos, pero rápidamente lo podemos reconocer como quinto de La menor, porque un acorde con séptima de dominante en principio debería ser quinto grado de una tónica. Y el acorde de Mi es naturalmente dominante de La. Es por la relación interválica que hay entre esas dos notas. Mi es quinta justa de La y de ninguna otra nota más. Bien podría ser este Mi dominante de La menor como de La mayor, pero bueno, vamos a suponer que es de La menor, que es una tonalidad mucho más cercana a Re menor, que es la tonalidad en la que estábamos. Es que La menor no tiene ninguna alteración y Re menor tiene una sola. Eso es lo que hace a dos tonalidades cercanas. Bien, si esto fuera así, lo lógico sería que ese Mi dominante fuera a un La menor. Pero en lugar de esto, en la canción, después de este Mi, viene un Fa mayor. Y esto no es tan raro como parece. En principio podríamos decir que este Fa mayor es el relativo de la tonalidad Re menor, que es la tonalidad en la que estuvo toda la estrofa de la canción. Y tendría sentido que momentáneamente la resolución se hiciera sobre ese acorde. Es lo que hizo Beethoven en Paralisa. Pero más sentido tiene pensar todo esto ya como en tonalidad La menor. ¿Se acuerdan de la cadencia rota en la que el quinto grado resuelve en el sexto en lugar del primero? Bueno, eso también es válido, por supuesto, en la tonalidad menor. Y es eso lo que está ocurriendo en esta parte. Fa mayor es el sexto grado de La menor. Se puede decir que esto es una cadencia rota quinto sexto de La menor. Después de este Fa vuelve a tocar el acorde de Mi mayor con séptima de dominante. Y ahora debería resolver ya en La menor. Resuelve en La, pero es un La mayor, también con séptima de dominante. Esto es algo bastante normal en secciones modulantes. De hecho hay un tipo de modulación muy común que se hace por enlace de dominantes. Es decir, la dominante de una tonalidad le sigue la dominante de la nueva tonalidad. Entonces a este Mi séptima La séptima debería seguirlo un Re menor. Y es eso lo que ocurre, pero quizás no de la manera más esperada. El estribillo evidentemente está en la tonalidad La menor, armónica, y cumpliendo eso que ya se estaba anticipando en el puente. Lo único que pareciera no encajar es ese La séptima del final del puente, que efectivamente estaba para resolver en un Re menor, pero no como primer grado de la tonalidad como en la estrofa, sino como cuarto grado de esta nueva tonalidad del estribillo. ¿Se acuerdan que en el puente había amagado con empezar con el cuarto grado, con ese Sol menor? Pero que después inmediatamente moduló. Bueno, ahora finalmente empieza con el cuarto grado, pero esta vez esperábamos que ese cuarto fuera un primero, como lo había sido al comienzo de la canción. Todo bastante confuso, pero a la vez clarísimo. Por eso decía que a Amy parece que le gustaba jugar con la ambigüedad que permite este tipo de tonalidad, pero utilizando muy bien los recursos de la armonía tonal. Fíjense que en el estribillo usa los acordes Re menor, La menor, Mi mayor con séptima, y La menor, que son los grados cuarto, primero, quinto y primero de La menor. Es una composición muy prolija, por eso digo que usa muy bien los recursos de la tonalidad menor armónica. Y esta es una pequeña parte de lo que se puede hacer con una tonalidad menor, porque todavía quedan algunas cosas por revisar. Como por ejemplo el hecho de que la escala menor armónica suene así. Este salto melódico de Fa a Sol sostenido, esa segunda aumentada antes de resolver en tónica, es algo que no puede pasar desapercibido. Por eso esta escala se llama escala menor armónica, para dejar en claro que ayuda mucho a la armonía, pero que no es muy amiga de la melodía. Y también hay otras cuestiones referidas a la armonía. Si respetamos al pie de la letra esta escala menor armónica, el tercer grado de la tonalidad de La menor no sería el acorde de Do mayor, sino que ese acorde tendría la quinta aumentada. Pero, ¿Do mayor no era justamente el relativo de La menor? ¿Qué pasó con ese Do mayor? A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, esa modificación del Sol por Sol sostenido no es gratis. Lo que se asciende es el séptimo grado, pero repercute también en muchas otras cosas. Todo tiene su precio. Esto significa que voy a hacer otros videos en los que voy a seguir hablando de la tonalidad menor. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte, dar like, compartir y comentar desde tu experiencia si quizás conoces alguna otra canción compuesta en tonalidad menor que usa otros recursos además de estos. También me podés seguir en Instagram, Twitter y Facebook para estar al tanto de todo lo que tenga para contarte. Nos vemos entonces en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!